mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos espero hayan pasado un hermoso y bendecido día en compañía de sus familias que hayan comido muchos tamales o no sé qué comerán a mucha gente hace pavo nuevamente pero nosotros no quisimos nosotros hicimos puros tamalitos así que eso fue lo que hice de comer mis amigas no lo pasamos súper ahí en familia todos reunidos y nuevamente ya andamos aquí en el trabajo les vengo a contar que toda la tienda se va a rebajar mis amigas nada más que claro por falta de personal en muchas de las tiendas muchas cositas aún no se rebajan pero todo lo que viene siendo zapatos todo 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 el día de hoy se rebajaron muy poquitas cosas aquí en este lugar por falta de personal ahorita las llevo a mirar ropita de mujer que fue con lo que se empezó aquí en sus tiendas puede ser que hayan empezado en los zapatos no sé donde escuchen a las señoras que andan con la pistolita ahí vaya empezamos aquí con lo que quedó 16 dolaritos de estos de annie comfort son súper cómodos y por sólo 16 dolaritos súper cómodos y súper bellos aquí están nuestros guarachitos 17 dólares por estos en 8 y medio a ver de la marca uniza en 8 y medio por 19 dólares estos tienen así un poquito de tacón y aquí otras de la marca microsoft que son así en tamaño 11 estas salen a 29.99 estas me las pasé 18 dólares en 7 y medio hay donde quiera se ve que andan todos con esa tos tan horrible mis amigas a nosotros también en la casa aún nos queda la tos 11 dólares por estos todos se niegan de lo mismo 80 dólares por estos nike en 10 y medio aquí están otros miren y bien bonitos estos salen a 40 dólares son en tamaño 7 qué bellos verdad con negro en la parte trasera chanclitas de la marca náutica estos salen a 16 dólares son en tamaño 8 completamente fuera y creo que éstas se las muestre el otro día de la marca guías en tamaño 8 20 dólares es lo que sale zapatitos 30 dólares es lo que cuestan estos son en tamaño 6 y medio en chichavanna creo que hay bolsitas de esta marca que también vienen con la estrellita así qué bonitos otros guarachitos bien hermosos en 16 dólares de la misma marca de annie comfort unos dky en 6 y medio salen a 27.99 ralph lauren en 6.5 por 35 dólares miren estos nike preciosos en 6 y medio en 6 y medio y claro no van a tener precio pero ahí dice que eran de 65 dólares cualquier cosa que tenga así decoraciones de navidad va a rebajar hay para que peleen el ojito estos son de 9 dólares ay no son 8 pero pues claro no se han rebajado aquí aún miren estas también qué bonitas y son de la marca coach en 50 dólares y son tamaño 6 y medio qué bellas así quedamos en bolsitas como la ven vacío se llevaron todo una kipling con su gorilita sale a 24 dólares está nada más es así manchana west en 27 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba miren cómo es de adentro en un color cafecito bien bello están pesaditas esas bolsas aquí quedó una estimar en 38 dólares color negro de la parte de adentro con azúcar de nota que al frente que veía estas que salen a sólo 30 dólares y también son de la marca estimar en su cadena así hasta la parte de arriba y así aquí la tienen en plateado todo esto también mis amigas va a rebajar gorritos las bufandas a ver aquí está una diferente creo que es vegana sale a 13 dólares es así y ya tienen aquí rebajada la de incline a solamente 13 dólares pero va a rebajar más porque también no se han hecho las rebajas aquí en las bolsas ando aquí en los 2x y miren blusitas de marca como está seca sale a solamente 9 dólares esto es exactamente lo mismo pero una talla más grande otra rebajada esta estaba 13 la tienen por solamente 9 es de manguita larga suéter citó a 5 dólares es así creo que este no es marca reconocida otra blusita de iren y olivia sale a 10 dólares esta es de la marca incline en color negro 14 dólaritos un plano en 15 creo que este es 3x y miren este abrigote muy bien hecho a 15 dólares un chalequito que sale a 14 dólaritos este es kenneth con la marca de la marca en tamaño mediano 14 dólares un suétercito con gorrito y bolsitas 3 dólares por este es una blusita 8 50 está en rosadito de la marca en y si 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 8 50 y mucha blusita así 7 50 6 50 de manguita larga es de la marca micropores y está solamente 13 dólares en tamaño mediano nada más que el loguito de neta no se lo miro con ninguna parte 5 dólares por estas las blusitas a mí como que no han llegado a esa sección este es de la marca vida si salen 9 marca legend suétercito en 10 dólares todos estos en color verde en tamaño petit 17 dólares ya y la marca es free country en 15 dólares en 13 dólares y también es de la misma marca en mediano petit pero qué bonita me encantan las amarraderas así está bien bella si acuerdan que les había comentado que todo esto que quedó de vidrio y así va a rebajar pues aquí lo tienen ya 1 49 las copitas esta sale a 3 49 y 3 dólares todo esto si no se vende mis amigas es lo que va a rebajar a 49 centavos 3 50 aún no se sabe qué día van a ser esas rebajas pero ahí vamos camino para allá 2 50 qué bonitas y todas esas a ver esta esta me gustó 1 49 era original de 5 dólares miren ese 5 50 y parece que son como 4 vasitos aquí está otro que vienen 3 piezas por 4 dólares a ver estas copitas parece que aún no rebajaron todas estas y rebajaron a 6 dólares son 4 de ellas estos que son 4 salen a 5 dólares 14 por estas miren esta qué bonita a 3 50 ya súper baratísima 2 99 2 99 3 50 aquí está perfecto para celebrar navidad como un día después y venir de compras mis amigas y más que es martes les dan otro descuentito 2 99 por este este ya sale a 5 solamente está bien hermoso a ver este creo que también 4 dólares miren estos que bonitos 3 50 por ellos es el salero y el otro para la pimienta a ver si todos estos rebajaron también si 4 dólares ya y estos a 1 99 el juego de botellitas de vinagre y aceite 6 dólares ya y todas parece que rebajaron 3 50 por este 2 50 a ver este que tiene brillitos está a 3 50 también ya todas las cositas navideñas que sobraron ya están rebajadas este está solamente 11 11 por este y me imagino pues ese va a ser la misma cosa estos ya están a solo 5 50 esto no tiene precio 2 50 4 dólares esferitas y están bien pesadas a 5 dólares a ver estos reindeers en 7 50 estos ya salen oh todavía están a días creo que rebajaron algunas cosas y otras no este está a 5 99 platitos 1 99 los regalitos para hombre o sea todas las etiquetas grises también 4 dólares por este y aquí empezaron a rebajar las cosas que sobraron que son los calcetines térmicos estos en 4 50 3 99 por estos se me hace raro que las pijamitas no hayan rebajado aún creo que todo esto va a ser igual a 3 99 o sea este calcetines a 5 dólares de la marca maruchan estos no 20 por ellos estos si van a ver rebajado porque vienen en paquete navideño salen a 6 50 ya a ver vamos a mirar ese creo que nada más están dejando las cositas no a este no alcanzaron a llegar a rebajar pero aquí el de mujeres en este sí 3 50 por todos los calcetines y este tiene antirresbalos a ver si rebajaron estas que son de 20 dólares al parecer no miren estas que bonitas de la marca didas salen a 13 esta si rebajó de la marca calvin a 9 dólares me encantaron estas de la marca didas que es esta una bufandita de la marca dkny 13 dólares tiene sus letritas no creo que es toda negra y aquí tienen las bufandas de calvin en 12 dólares estas si ya rebajaron no se me hace mucho la rebaja 10 dólares por esta y es de 9 west parece que llegó alguna mercancía tarde aquí tienen las pijamitas de la marca seca 30 dólares estas creo que son de mujer batitas de la marca en 25 dólares y eso va a rebajar bien rápido estimar en dos piezas en 18 dólares vamos a mirar en carteritas que fue lo que quedó esta está bien bonita es como alonadita de la marca family help figure sale a 13 dólares que bonitos colores verdad y aquí tienen náutica de 13 dólares toda esta mesita estaba llenísima 13 por otra náutica abre así y aquí tienen esta de Stingmar que está colchonadita esta bien bonita 17 dólares por esta Es una muñequerita Jessica Simpson En azul Esta sale a $13 Esta abre de aquí Y tiene cierra ahí en el zapato Esta bellísima Nenelle Lepore $13 por esta Aquí tienen otra de Steve Madden En color beige Esta sale a $15 Con bastante espacio Para sus tarjetas Una náutica En $10 Creo que esta solamente abre de aquí Con el botón Tiene espacio para sus tarjetas Aquí tienen una hermosa de la marca Aldo Esta es de $17 Abre de ahí con botón Y es así de la parte de adentro Parece que tiene solamente Esos dos compartimentos Y miren aquí está Esta de la marca Jessica Simpson Qué bonita Está pequeñita y bien hermosa $10 por esta ¡Suscríbete a la blockchain! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Assum